Me levanté feliz aunque no te hagas plaza This is the remix, ya tú sabes cómo va Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así, feliz pa' ti, pa' mí Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam Espero que todo el mundo se sienta así, feliz pa' ti, pa' mí TPR, 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 TPR me da yo Hoy amanecimos en el barrio, con mi gente buena pa' que la pasamos el fin de semana La rumba aquí nunca se acaba Y si tú la ves, dile que llegué Déjale saber que quiero verla pa' pasarla bien Pa' bailar pegadito, sabes que eso es lo mío Andamos de fiesta, rollay con los míos Lo que es pa' hoy no lo de pa' luego Toma más su cama como dice Tejo So happy, so fresh, ya tú sabes cómo es Reggaeton pa' que el mundo se active, es todo lo que piden Dios bendiga a todas esas mamacitas solteras Que corren por la de ellas y no se dejan Hoy me levanté de lo más feliz Más contento que una lombriz Ni me pregunté que yo me metí Cuando llegaron los hueles rápido escondí Como cuando estaba en Kinder Que el único problema era escogerle el sabor de un limber Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición Que vaya con Dios y la virgen Cuando sonaba el timbre pa' la casa ver los muñequitos Un poco de chespirito Y cuando tengas mil problemas escríbelos en un papel Con un light te lo quemas Hoy me siento bien happy Quisiera darle mil besitos a mis sobrinos, a mamí y a papi Y el que venga negativo no le haga caso Mejor darle un abrazo que no estamos pa' atraso Y si todavía no sientes la felicidad Entonces dale a la canción pa' atraso Pa' atraso Si todavía no sientes felicidad Entonces dale a la canción pa' atraso Pa' atraso Hoy me levanté de lo más feliz Con ganas de armar la parranda Y dormí en un pueblo juntico a ti Y estemos como cuatro tandas Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un barabababam Yo espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí Siendo musiquita dentro de mí Y es como un barabababam Hoy me levanté de lo más feliz Y es como un barabababam Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un barabababam Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí Me levanté feliz aunque no tenga plata Y la vacilaré coñejo hasta mañana Así que sírvelo, llénalo Pásalo, rótalo, préndelo todo Vámonos, subémonos Perdona, no aguanto las ganas, mi amor Siendo musiquita dentro de mí Y es como un barabababam Hoy me levanté de lo más feliz Y es como un barabababam Dime si te pasa lo mismo a ti Y es como un barabababam Espero que todo el mundo se sienta así Feliz pa' ti, pa' mí